Luego de la sorpresiva derrota del Real Madrid 1 por 0 ante el Betis en la Liga de España, Ronaldo Luis Nazario, un histórico y voz autorizada de la Casa Blanca y del fútbol mundial, sorprendió a todos con unas curiosas declaraciones. El chaval de la cantera que entró contra el área de la sociedad lo ha hecho fenomenal, marcando, y no solo esto, pero jugando un buen fútbol. Yo creo que tenemos mucha gente con muchos goles y esto seguro no va a ser problema y si pasa algo pues me pondré en forma. Y si pasa algo pues me pondré en forma. Sin duda sería un refuerzo de lujo para los merengues.